Música Bueno, muy buenas noches. Entonces, acá estamos en otro resumen semanal de noticias del diario El Sindical. Y bueno, las noticias más relevantes siguen siendo las mismas. No hay, digamos, temas en agenda o en los medios relevantes a tratar, sino que todo sigue en lo mismo. O sea, varía los hechos, pero los temas se mantienen. ¿Cuáles son los temas? Los temas son la economía sigue mal, pésima. La gente la está pasando realmente mal. El dinero en general, por lo que se puede ver en las encuestas que hacen los distintos medios cuando salen a la calle a preguntarle a la gente. A la gente le está costando llegar a fin de mes y esto no solo quiere decir que les cuesta llegar a fin de mes para los gastos normales de cualquier persona o de cualquier familia que es vestirse, viajar y alimentarse. Sino también les está costando otros aspectos que tienen que ver también con la salud, la higiene, el vestirse. Cosas que cada vez parecen, y no debería ser así, un poco más lejanas. Uno veía los aumentos que tuvo todo lo que tiene que ver con la vestimenta y estamos en un promedio, hablando de ropa que no sea de marcas reconocidas. Cosas, vestirse una persona, digamos, calzado, un jean, una remera y una campera, estamos hablando alrededor de 100 mil pesos. Y siempre teniendo en cuenta prendas que no sean de marcas conocidas. Con lo cual, si bien este domingo hubo anuncios por parte de Sergio Massa, que le podríamos decir un alivio fiscal donde se confirmó que va a haber bonos para jubilados, bonos para quienes cobran algún tipo de asignación y para los monotributistas que hace rato no hay nada y venían reclamando, lo que va a haber es algunos créditos que van a tener que ver con la capacidad, se va a ver en qué condición se encuentra el monotributista que quiera acceder a un crédito y dependiendo de ese informe que se hace, va a ser el crédito que va a recibir. Esto va a ser nada más que para las categorías A, B, C y D. O sea, es un poco amplio, pero no tan amplio. ¿Qué es lo que ofrece el gobierno? Bueno, un crédito con una tasa del 50% de la tasa anual del Banco de la Nación Argentina y con el aval del gobierno. Veremos en la práctica si es sencillo que accedan, veremos si esto a la gente le atrae, porque en realidad no es un beneficio si uno lo analiza del todo, porque es dinero que va a tener que devolver y dinero que va a devolver con intereses más bajo que el interés que por ahí uno debería pagar si va y tramita por su cuenta en una entidad privada o en un banco privado un crédito, pero no deja de ser un crédito. Es muy distinto a la gente que recibe bonos. Los bonos tampoco son gran cosa. O sea, a lo que todo ha aumentado, digamos que los bonos que la gente va a estar percibiendo de alguna manera van a compensar un poco, pero no se le va a ganar a la inflación y mucho menos en estos momentos donde suben los servicios y todo sigue en aumento. Más allá de las promesas que desde el Ejecutivo están haciendo, ejemplo, los combustibles. Pero bueno, es lo que hay y es lo que se dio a conocer hoy domingo para que la gente que estaba esperando con expectativa esto la semana pasada sepa que ya hay un anuncio. El otro tema importante y obviamente tiene que ver con la política. De acá que se vuelva a votar todo va a girar en torno a la política y lo que tiene que ver con la política ya pasados los días digamos que los candidatos, los tres candidatos que quedaron con posibilidades de ganar las elecciones y presidir el país se van soltando y van contando un poquito más qué es lo que esperan hacer y acá empiezan a surgir algunas alarmas y algunas cosas que la verdad que a uno le cuesta entender. Por el lado de Milley, bueno, ya están desbocados, desatados, ya se ven ganadores, ya se ven formando parte del Ejecutivo y sus candidatos no paran de decir disparates en cada entrevista a las que los invitan porque obviamente ahora habiendo sido el espacio con más votos ahora los invitan de todos los canales. En eso que uno ve los que eran los más moderados y eso no es poco en un espacio donde el propio dirigente en cualquier momento se le sale la cadena y empieza a gritar los moderados también empiezan a mostrar que no son tan moderados. Villarroel, la vicepresidenta o candidata a vicepresidenta del espacio de Milley, se ve que como necesita de alguna manera posicionarse y mostrar que también es una mujer con carácter ahora salió a criticar o a responderle, como dicen ahora los medios que se ponen un poco del lado de Milley, salió a responderle al aliexpósito por el comentario de que la verdad que no fue un comentario para que se generara el escándalo que se generó pero bueno, aparentemente no les gustó que alguien dijera que el triunfo de la libertad avanza generaba miedo y la verdad que es para tener un poco de miedo primero porque una vez que estaban confirmados los resultados hubo varios candidatos que salieron a hablar de que había gente que si no se cuidaba o no se medían lo que decían respecto a la libertad avanza iban a ser cancelados o sea, decir que van a ser cancelados suena amenaza y suena amenaza y suena a algo que tiene que ver con la censura con la tiranía tiene que ver con cosas que poco tienen que ver con la libertad o sea, ellos mismos dicen que una de las bases de los libertarios es la libertad y parece que en esa libertad las cosas tienen que ver con la libertad propia la libertad de ellos no la libertad del resto y menos la libertad de los que son opositores pero también empiezan a verse algunas cuestiones que deberían como sociedad llevarnos o llamarnos a la reflexión y tiene que ver con que hay gente que ha votado por Javier Milley y que dice que lo va a volver a votar pero no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que propone Javier Milley esto ya lo dije en el resumen anterior una jubilada que estaba esperando haciendo una cola de horas en la facultad de odontología para poder hacerse una prótesis porque no la podía pagar y sin embargo ella decía que votó a Milley y que lo va a volver a votar porque quiere estar bien y que se terminen los vagos lo que esta mujer no entendió y no entendieron un montón de gente en la misma situación es de que con Milley no van a tener ni dentadura gratis ni atención gratis entonces ese grado de estupidez que tienen algunos es preocupante o sea yo creo que que es para tener un poquito de miedo de decir a ver hay una mayoría de votantes que eligen a Milley pero lo eligen porque porque grita lo eligen porque les gusta las cosas que dice les gusta porque se ve rebelde bueno a ver Milley no es ni rebelde ni es lo que se muestra Milley es un personaje Milley es un a ver un economista que cuando trabaja como asesor es una persona sumisa él hace lo que le piden o sea ni grita ni propone cosas raras él hace lo que le piden en este caso estimo que él está haciendo lo que le están pidiendo justamente el sector de poder que él viene asesorando desde hace muchos años también es muy gracioso cuando uno lee que hay gente que dice bueno pero Milley es una cara nueva es nuevo en la política ¿qué tiene de nuevo? o sea volvemos a lo mismo a la estupidez y la ignorancia Milley viene haciendo política desde el gobierno de Carlos Saúl Menem o sea hace muchos años no no entiendo cuando dicen es una cara nueva que la gente no lo haya registrado que la gente no tenga presente de que sí no fue un funcionario de primer nivel y que fue conocido por ocupar un cargo no pero estaba hacía política militaba militaba las ideas del gobierno de Menem apoyaba si no lo que a ver si lo dividimos entre lo que es militar políticamente y lo que es apoyar apoyaba las ideas también de cabalos y muy bien no le fue al gobierno y mucho peor no fue a los ciudadanos porque de última a ellos sí le fue bien o sea a Cabalos le fue bien a Menem le fue bien o sea cada uno se se retiró o en el caso de Menem murió prácticamente estando en la política pero siendo millonarios cuando todo se rompió cuando todo voló por los aires a ellos no los perjudicó entonces esas cosas que uno lee que ve y que también escucha son para tenerlas en cuenta la verdad que no no encuentro otra forma de otra definición queda un poco duro podrá caer mal pero la verdad que no encuentro otras palabras que no sea ignorancia y estupidez porque no hay nada oculto o sea a ver es gente que vive posteando cosas en las redes o sea viven conectados utilizan internet mejor que otras actividades que realizan pero no tienen la capacidad de investigar un poquito o sea a ver te gusta mi ley te interesan las ideas informate un poco informate quién es informate qué hizo informate si es verdad todo lo que dicen porque volvemos a lo mismo siguen mintiendo de que sí porque en Ecuador en Ecuador no funcionó y ya lo dije el otro día la dolarización lo único que hizo en Ecuador fue estatizar la división y el abismo que hay en la sociedad y no como acá que hablan de la grieta allá es un abismo entre el pobre pobre y el rico rico o sea lo único que estabilizaron fue eso porque de qué te sirve decir bueno sí pero Ecuador desde que dolarizó tienen inflaciones que rondan el 1 o el 3% si suponiendo que esto sea así de qué le sirve al pobre pobre que vos le digas que se quede tranquilo porque si hasta ahora pudo comprar un cuarto de un cuarto de yerba mensualmente lo va a poder seguir haciendo porque la inflación es mínima o sea no tiene perspectiva de progreso o sea lo que hicieron fue planchar la sociedad eliminar lo que sería la clase media son ricos o son pobres y muchos argentinos que les gusta juntos por el cambio que les gusta la libertad avanza y que les gusta todo eso de que hay que terminar con los planeros los vagos los negros los los cuca y todos los calificativos que uno lee por las redes esa ese grupo ese núcleo de gente también se están dando un tiro en el pie porque ustedes no van a ser ricos no es que se van a eliminar los planes y ustedes van a ser ricos se van a eliminar los planes se van a cerrar todas las posibilidades de progresar se van a terminar esos beneficios de la clase media que se enoja y habla de los planeros pero son los que después teniendo muchos una obra social o teniendo muchos la posibilidad de atenderse de manera privada van y joden en los hospitales y encima de que hacen que las colas sean más largas son los que en general se quejan porque no les gusta estar esperando se quejan porque no les gusta la fecha que le dieron bueno todo eso también se va a terminar todos esos beneficios que la clase media desde hace muchos años disfruta en vacaciones y aguinaldo también se va a terminar entonces va a ser muy interesante después cruzarse con esta gente que se la pasó despotricando y que votó mal porque todo esto va camino a que tengas menos acceso a la salud menos acceso a la justicia menos acceso a casi todo lo que hoy la gente cree que tiene derecho o sea evidentemente en este país gran parte de los votantes no solo no saben respetar o hacer respetar sus derechos sino que tampoco respetan los derechos del otro o sea creer que voy a estar mejor si el que hoy cobra un plan está peor y es una estupidez en realidad lo que en todo caso habría que hacer es que la política y los políticos se ocupen de que la gente que tienen en el estado contratada tenga una función y que la cumplan porque es fácil decir bueno en el estado sobra gente y los echamos tampoco tengo muy claro que por ese lado algo mejore porque los mismos que te hablan de los planeros los mismos que hablan de que hay que recortar cargos en el estado cuando lo hacen siempre lo hacen por los demás abajo entonces que cambia que cambia que te ahorres un sueldo de un empleado que no llega a los 100 mil pesos si vos vas a mantener asesores que cobran un millón en que cambia me parece que cambia poco acá me parece que lo que hay que hacer es decir bueno a ver cuántos asesores necesita un legislador necesita 20 30 asesores tantos temas yo creo que el tema de los asesores debería ser algo que los legisladores tienen que resolver una vez que quedan conformadas las comisiones que integran entonces si un diputado un senador integra 4 o 5 o 6 comisiones en realidad necesitaría menos cantidad de asesores necesitaría un asesor por cada comisión que integra entonces estamos hablando de que hay una reducción importante porque de que le sirve a un legislador tener asesores en temas de comisiones que no integra y para peor para peor hoy en día tienen demasiados asesores y no presentan un solo proyecto y si presentan un proyecto presentan una pavada porque a ver cuando uno empieza a leer los proyectos no todo proyecto es algo que uno dice ah bueno esto es interesante esto tiene un estudio esto está hecho por un asesor que estuvo trabajando no presentan proyectos ridículos presentan proyectos proyectos que tal vez por los contenidos se les ocurrió tomando un café con alguien y cuando hablamos de asesores de gastos ahí también tenemos que volver a Milley Milley que dice que la casta le tiene miedo que él viene a terminar con la vieja forma de hacer política y terminó haciendo lo mismo o sea mentía antes de ser elegido legislador y miente ahora que es candidato a presidente o sea su mentira está a la vista por eso digo si la gente es estúpida Milley es uno de los diputados con más ausencias en el congreso quiere decir no va a trabajar pero además de eso tiene un montón de asesores y no tiene proyectos presentados entonces cuando él habla de ñoquis de planeros de gente que vive del estado sin trabajar deberían todos estos periodistas que ahora que es un fuerte candidato lo invitan y y le dicen qué buenas ideas y no interpelan las cosas que dice Javier Milley deberían preguntarle si él no se siente un poco identificado con los que viven del estado sin trabajar porque él está en las mismas condiciones o peor porque supuestamente es el que viene a terminar con todo eso entonces hay que escuchar hay que investigar y hay que comparar ningún país es igual al otro y entonces la fórmula de económica política o social que funciona en un país no necesariamente va a funcionar exactamente igual en otro país y eso parece que es algo que no lo han evaluado no lo evalúan no le preguntan y no lo interrogan por el lado de Juntos por el Cambio también Patricia Bullrich se siente ganadora y no o sea hay que reconocerle algo que no te miente si después te enojas vas a salir a marchar y a putearla en el caso de que llegue a ser presidente y habría que preguntarse quiénes fueron los zapallitos que votaron a semejante personaje y esto lo digo porque en la Argentina ya tuvimos un presidente borracho para decirlo así en criollo podría decir nada que le gustaba la bebida no un borracho ya tuvimos un presidente borracho Galtieri y así nos fue no solo el país quedó empobrecido por una guerra que toda guerra es millonaria que toda guerra es dolorosa sino que también perdimos la guerra o sea ni siquiera o sea todo fue la idea lanzada de un borracho una persona que no medía las consecuencias de sus actos motivo por el cual todo muy divertido todo muy jocoso uno ve que memes en las redes haciendo alusión al gusto que tiene Patricia Bullrich por la bebida pero más que ser algo gracioso es algo preocupante es algo preocupante porque se está postulando para conducir un país entonces también vuelvo a lo mismo así como veo que hay muchos estúpidos que creen que Javier Milei es algo nuevo veo también muchos estúpidos que creen que Patricia Bullrich puede ser un cambio ¿un cambio de qué? vive de la política desde los 17 años ¿a ustedes les parece que es un cambio? que es algo nuevo no es ni ni algo nuevo ni es un cambio porque también viene arrastrando propuestas que no han funcionado tampoco uno sabe realmente dónde tiene su ideología real Patricia Bullrich porque ha pasado por tantos partidos que la verdad cuesta creer que sea una persona que tenga integridad en lo que dice es un oportunista ¿está mal? y no los políticos son mentirosos son oportunistas la verdad que no está mal o sea no está mal que esté en la política no está mal que tenga aspiraciones lo que está mal que los que tienen que decidir con el voto no se informen eso sí está mal porque después hay que pensar que van a ser cuatro años donde va a haber que tratar de sobrevivir y el mundo cada vez es más hostil el mundo es cada vez más agresivo entonces no se puede andar creyendo de que bueno voy veo que hace si no me gusta después voto en contra hay que ver si después vas a llegar a estar en condiciones de votar en contra hay que ver si vas a estar y hay que ver si vas a estar porque lo que propone Milley más lo que propone Bullrich cada uno con matices distintos pero en sí lo mismo apuntan apuntan a que prácticamente si no sos rico y empezá a rezarle a lo que creas porque vas a tener que tratar de ser una persona sana no enfermarte porque va a ser difícil que tengas atención médica gratuita va a ser difícil que encuentres medicación gratuita y todas estas cosas la verdad que parece que no se están teniendo en cuenta a ver soy pro Sergio Massa no para nada de hecho ya lo dije lo voy a seguir repitiendo es una persona que genera dudas muchas dudas es una persona es un político que le debe a la sociedad entiendo yo muchas explicaciones por vínculos que ha tenido con políticos que terminaron procesados y otros condenados por escándalos y delitos graves entonces es complicado pero lo que propone Sergio Massa es más parecido a lo que estamos acostumbrados los argentinos a ver todos dicen estamos mal que hay que seguir estando mal y no no hay que seguir estando mal pero también hay que pensar en por qué estamos mal qué fue lo que pasó para que lleguemos a estar mal hay un montón de cosas que cuando nos quejamos no se tienen en cuenta hay algo con lo que juega Sergio Massa y tiene razón y es que estamos como estamos en la economía y estamos como estamos en lo que nos impone el fondo monetario internacional justamente por lo que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri o sea Mauricio Macri contrajo una deuda multimillonaria en dólares y eso condiciona las decisiones económicas de la Argentina y cuando algunos quieren criticar y quieren ayudar de alguna manera y confundir sabiendo de que la gente no se informa y te dicen bueno si está bien la deuda de Macri pero este gobierno la deuda que va a dejar es más grande que la que dejó Macri no si pero a ver esperen no mientan no sean tan hijos de puta de seguir mintiendo cuando ven que la gente la está pasando mal y lo digo así porque no hay otra forma de definirlos a ver la única cagada que se mandó Macri económica fue el préstamo con el fondo monetario no entonces no se hagan los boludos quien fue el cráneo que puso las famosas Lelic que desde que empezaron a funcionar se sabía que iban a generar una deuda impagable para la Argentina impagable se sabía y se sabía que iba a ser impagable por los intereses multimillonarios diarios no mensuales o anuales diarios que generan ese tipo de digamos bonos que hizo el Estado o sea nos dejó varios problemas económicos no uno el gobierno de Mauricio Macri o sea el préstamo al fondo monetario bueno es lo que más la gente por ahí conoce lo que más impacta pero no fue lo único no fue lo único ni fue la deuda más grande que dejaron no no dejaron la economía hecha un desastre y que dice Patricia Bullrich ahora que se siente que puede triunfar y que aunque duela la economía va a salir adelante con los ahorros de los ciudadanos qué lindo o sea eso traducido un nuevo corralito un nuevo corralito donde ya se sabe lo que ocurre con los corralitos hubo algunos que recuperaron el dinero y la mayoría no lo recuperó y los que recuperaron tampoco recuperaron todo lo que tenían entonces cuando hay gente que cree que dice nada con Patricia Bullrich vamos a estar mejor mejor en qué a ver Patricia Bullrich estuvo integrando un gobierno hace cinco años atrás no hace tanto y fracasó fracasó como ministro de seguridad fracasaron en la economía había inseguridad había narcotráfico o sea todo lo que ella dice dice que va a combatir y que dice que lo hizo bien es todo mentira o sea la Argentina va camino a ser si ya no lo es un narcopaís estamos muy cerca de ser un narcopaís como se ven en no sé en las series o en las películas muy cerca no estamos muy lejos de hecho hay provincias en la Argentina donde los emprendimientos inmobiliarios más grandes tienen dinero en narcotráfico se lavó dinero se sabe se hacen todos los boludos no es nada más Rosario entonces en el medio de tanta mentira creo que lo mejor que pueden hacer los ciudadanos es informarse es buscar información no es tan difícil no es tan difícil pasan tantas horas navegando levantando compartiendo memes compartiendo noticias falsas bueno vayan y busquen vayan e infórmense y otro tema que no sé si es importante pero sí que es un tema que se conoció este domingo y tiene que ver con el ambiente judicial se informó sobre el fallecimiento del fiscal federal que delgado o sea un hombre mediático y un hombre que llegó a los medios y estoy pensando cómo definirlo o sea a ver Federico Delgado tuvo causas muy importantes que hicieron que llegue a los medios tenía una posición para algunos lo acusaban de tener una posición un tanto progresista no era el típico fiscal que uno está acostumbrado de Comodoro Pi a verlos en autos de alta gama trajes relojes caros sino todo lo contrario era un fiscal que iba a trabajar en bicicleta que incluso una vez fue atropellado y se pensó en un atentado y que vestía como una persona común un jean una remera y todo ese aspecto que él tenía o la posición que él tenía frente a a lo que es la familia judicial y los operadores judiciales que tuvo que enfrentar no hacían que tengan menos capacidad intelectual o sea era una persona que me consta muy bien formada en el derecho fue docente en la carrera de derecho y en lo personal no voy a hacer lo que hacen todos que bueno dicen ah bueno que buen tipo era lo mejor o como ya también como pasa con todo en la argentina ya en las redes utilizan la muerte como para también hacer política se van los justos y quedan los corruptos y la verdad que a ver era distinto eso es totalmente indiscutible pero tampoco era tan distinto tenía también algunas cosas que se podían cuestionar con fundamento o sea no cuestionar por cuestionar y tienen que ver con un poco lo que hablaba sobre la política también sobre las contradicciones el doble discurso no sé creo que creo que algunas peleas importantes que debería haber dado no las dio creo que en su fiscalía había gente que estaba en en un polo opuesto a lo que él proponía lo que él pregonaba y sin embargo estaban en la misma fiscalía con él y también algunas causas donde es como que hizo la plancha o dio un paso al costado así que es lamentable porque era una persona joven falleció a los 54 años venía padeciendo un cáncer de pulmón que se había complicado a principio de año y y no deja de ser una pérdida donde sin estar de acuerdo o sin ser un fan el fiscal delgado uno puede decir que por lo menos marcaba una diferencia lo cual es importante en una sociedad no sólo que existan ideologías distintas sino que existan funcionarios que marquen una diferencia por ese lado creo que es una pérdida importante desde lo institucional desde lo humano obviamente uno acompaña el dolor de la familia de los seres queridos y es algo triste es algo que también nos demuestra de que hay que seguir investigando algunos cánceres ya tienen cura pero evidentemente siguen siendo un problema y por eso es importante recordar que es necesario que un país tenga científicos que trabajen para el Estado y no que solamente tengan trabajo con los privados por estas cosas que ocurren porque es necesario que exista investigación que se siga buscando la cura o el tratamiento de muchas enfermedades que terminan costando vidas así que espero esta semana encontrar algún tipo de reacción un poco más seria de la sociedad creo que el aporte pequeño que uno puede hacer desde un editorial desde un resumen desde el periodismo independiente es invitar a la gente a reflexionar es invitar a la gente a que piense y decirle a la gente que hay que salir y caminar también hay que ver la realidad el mundo la realidad no pasa por las redes sociales no pasa por lo que se postea es muy divertido las redes sociales son entretenidas tienen una utilidad si uno le quiere buscar una utilidad social la tienen permiten comunicaciones directas permiten que se conozcan hechos o reclamos que los medios tradicionales no los van a cubrir permiten generar movimientos o acciones solidarias tienen un montón de cosas buenas pero también tienen cosas malas tienen cosas malas donde se fomenta la agresión porque si al otro tiene de malo que al no existir una regulación seria de lo que es las redes sociales sino que cada red social tiene su propio reglamento o su propia norma entonces eso queda un poco a que si pasa pasa y también ocurre y no lo dicen que hay algunos que para fogonear o para hacer política en las redes contratan grupos de gente contratan espacios en esas redes entonces ya el hecho de haber pagado dinero a esa red social digamos que avala un poquito que hagan o digan lo que quieran con total impunidad o sea hay gente que realmente debería ser bloqueada o eliminada de las redes sociales sin embargo están ahí y a veces cuando alguien en broma dice alguna palabra o hace algo alguna publicación que si yo conozco gente que la han bloqueado porque compartieron una publicación que para facebook esa publicación era falsa y entonces bueno por compartir algo que ellos desconocían que era falso los bloquearon así de ridículas son las redes porque después uno puede encontrar cualquier cosa puede encontrar que venden cosas robadas venden armas venden drogas hay pornografía de todo o sea cuestiones ilegales que en las redes no son ni sancionados ni castigados bueno eso es un poco un reflejo de la sociedad que tenemos y de todo lo que debería funcionar y no funciona así que voy a ir cerrando esta editorial y este resumen semanal de noticias y estimo que para que esto no se extienda y que realmente sea un resumen ya he estado recibiendo algunos comentarios viendo algunos temas puntuales para desarrollar y tal vez nos veamos antes del próximo domingo con algún tema puntual que le interesa a los lectores y la verdad que está bueno poder desarrollar temas que la gente no no encuentra desarrollados en los medios tradicionales y creo que esto también contribuye a que la sociedad de alguna manera empiece a tener discusiones o intercambios de opiniones más productivos que los actuales así que agradecido les deseo a todos un muy buen comienzo de semana y nos estaremos viendo si no es el próximo domingo nos estaremos viendo antes con algún tema puntual que vamos a ver qué es lo que más están solicitando como para darle prioridad y empezar por el tema más solicitado igualmente todos los temas que nos están escribiendo les interesa se puedan desarrollar van a ser desarrollados en su momento así que gracias por participar